He tenido que ver unos marcadores, pero no puedo rendirme en ese sentido porque toda mi carrera se ha manejado así, no he tenido altas y vacas. Y hoy en día que la cosa ha arrancado complicada, pues trato de mantenerme en ese sentido. Corregir, digo, en lo futbolístico siempre va a haber muchísimas cosas, el que mejorar, el que mantenerme, obviamente, por ahí veo que a mí se critica mucho, que achico mucho, la verdad no me he conseguido un portero atajador. No soy un portero que va a poder hacer las grandes atajadas de grandes reflejos. Me considero más un portero que puede tener esa lectura de poder achicar y eso, y que me termino equivocando a veces por esas anticipaciones, pues sí, se ha notado, se ha visto. Pero, y en lo otro, en lo que comento de mi persona, pues trato de decir bien, como lo comentábamos, el carácter que uno tengo, el saberlo controlar, el saberlo manejar para el bien del equipo, para ayudar, para tratar de ayudar, de acompañar a los jóvenes, hoy en día que estamos requiriendo mucho a ellos, por la falta de que hay algunos compañeros lesionados, trato de mejorar, pues en eso, en mi persona, en mi carácter. Pero, obviamente, te lo digo, es así, mi carácter es fuerte y no solo acá, ¿no? Así me lo he manejado desafortunada o afortunadamente, así es como me he llevado manejando, que, este, pueda estar bien, pueda estar mal, pero trato de, de no, o sea, de que mi carácter no, o sea, no, no se haya afectado a otra, otra gente. Esa es la realidad, trato de que, de que esto sea, de que mi carácter ayude a, a lo que es más importante, es lo que es el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!